Muy buenos días, estamos a 27 de septiembre en la SPOL registrando las gigantografías del concurso SEC 2012 primer término de aquellos estudiantes que por sus trabajos se hicieron acreedores a la beca por innovación implementada en este año por el rector Tacle. El trabajo de presentar la gigantografía lo estamos haciendo con un grupo de estudiantes voluntarios recuerden que la SPOL está de vacaciones. Se presenta por favor Bueno, sí, mi nombre es Andrés José Sánchez Zambrano y yo voy a estudiar Ingeniería en Petróleo Va a estudiar. Sí, mi carrera. Sánchez Zambrano parece, Zambrano es de Manaví, no? Puede ser que sea Manaví está haciendo lo mejor que puede hacer, conocer a la belleza desde adentro. ¿Se presenta? Yo me llamo Roberto Javier Chansilva y estoy estudiando la carrera de Ingeniería de Minas Muy bien. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Aquí está Abraham Chele y Marlon Cabrera ganadores de la beca. ¿Qué producto hicieron? El bioreacto, que es un gas que transforma la basura Es decir, un uso de la energía acumulada en los desechos Los jóvenes tienen una gigantografía muy bien hecha Tienen todo lo que se pidió Ahí están los contactos Tienen la obra de Leonardo da Vinci que tiene que ver con la basura en términos del producto de ellos Muy bien Pasamos a la segunda gigantografía ¿Qué producto tenemos ahí? Miniclor que es 100% natural que es una evolucida para perros son galletitas de alimentos para perros ¿Qué idea novedosa? Galletitas para perros 100% natural ¿Quiénes son estas talentosas estudiantes? Lister Nieto Huacón y Diana Moreno Avilés ¿Y el profesor del paralelo de ellas? Marianita Pazmiño y la asesora doctora Lorena Avilés Pérez A ver, esto merece un comentario adicional Las mascotas llevan un presupuesto mínimo en las casas de las familias cualquiera de un dólar De ahí para adelante se gasta diario Es un gran negocio los que hacen alimentos para gatos, peces Esto es un emprendimiento Ahora tiene mini croc La golosina ideal ¿Y por qué tiene valor adicional? Porque con esto se llama maestra de los perros Esa es la recompensa La felicitamos a las niñas Tienen una gigantografía Perfecto Perfecto Y la foto también es perfecta Ustedes pueden ver el proceso de los muchachos No se les escapa nada Pasemos a la... ¿Qué viene? Coge la siguiente Polidoc Plastilina casera no tóxica Plastilina casera no tóxica Elaborada por Andrés Sánchez y Francisco Fernández Bueno, Francisco fue uno de nuestros estudiantes No estuvo con el Proyecto C con nosotros Pero la idea es buena Viene de Don Diego Muñoz Plastilina no tóxica Y también esto es un excelente emprendimiento porque está usando productos naturales Tiene la frase célebre ¿De quién es? De Alfred Hitchcock Hay algo más importante que la lógica La imaginación Señor, le escuche más altito Hay algo más importante que la lógica La imaginación De Alfred Hitchcock Es lo que los muchachos han hecho, ¿no? Vamos con la que sigue ¿Qué producto han hecho ellos? Electropod Que es un generador eléctrico Para su funcionamiento en la energía producida por el movimiento de las masas de aire Bien, tienen una obra de arte Frase célebre ¿Qué dice esa frase? El petróleo se acaba El agua limpia escasea El viento es nuestra mejor opción Bien, yo pienso que los seleccionados para las becas están bien seleccionados Y garantografías excelentes Y temas excelentes Los vientos también hay que cuidarlos Pasemos a la siguiente El anterior trabajo fue dirigido por el ingeniero José Cárdenas Aquí tenemos uno dirigido por un profesor muy querido en la escuela Al igual que José El ingeniero Osvaldo Valle Nos lee el producto señorita Refibra Que es un snack de galletas de fibra proveniente de residuos de extracto de jugo Muy bien Fue elaborado por Diana Cárdenas Costa y Naya Cedeño Mía Lacha Bien, cumplieron con todos los requisitos Ahí tienen obra de arte, procesos, costos, frase célebre Y están utilizando las fibras Que es lo que la austeriza desecha Buen trabajo, vamos con el siguiente Pinto un lado, dándole color al mundo Dándole color al mundo ¿Quién es el profesor que condujo la investigación? La ingeniera Ana Aviles Si usted lee los ingredientes Leche cortada, hidroxido de sodio al 10% Acido, acético y colorante vegetal Hicieron una pintura En base a lo que todo el mundo sabe, la leche Y tenían niños en el stand Hicieron un bonito trabajo, está completo Y parece que son talentosas en el plano artístico Miren una geografía bien bonita Sencilla, bonita Hecho por quién? Por Eduardo Espinoza y Luis Luis Muñoz Bueno, pasemos a la siguiente Corn feeling que es en pasta de maíz Elaborado por David Carrion y Eduardo Heras David Carrion presentó de primera esta idea Hacer en pasta en base de maíz Y le trabaja Ahí lo ven a David empastando Tienen costo Pregunta si quieren invertir Ahí creo que es un retrato de Guayasamín Que dice la fuerza La frase serie de Alberto Einstein Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor La electricidad y la energía atom Bueno, eso es lo que entiende muy bien La voluntad es lo que entiende David Carrion Que están peleando con la salud Pero sin faltar a clase Felicitaciones también Eduardo Avancemos ¿Qué producto tenemos? Tenemos Vitanova Que es una bebida multivitamérica para combatir la neña Los ingredientes se ven por ahí Yo veo uva, extracto de nodi, miel de abeja La verdad es que esto trabaja bien No alcancé a probar las muestras Pero la obra de arte está ahí Está la frase cérebro, la quiere leer Se puede quitar a un general su ejército Pero no a un hombre su voluntad Excelente la frase, ¿no? A un ejército le puede quitar el general Pero a un hombre no le puedes robar su voluntad Muchas gracias por haberlo ilustrado con eso Seguimos con la siguiente Aquí tenemos a Ema dirigiendo este trabajo Verpel, elaborado por Erika, Paola, Zangolquí y Partan Bueno, Paulita nos alegra la vida aquí También sabe hacer videos, Paula Hice unos videos muy interesantes, educativos Tiene Paula todo, ¿no? Así es Destacada estudiante del COPOL El proceso, todo el mundo ve Que Paulita ha hecho el trabajo Y lo ha hecho solita, ¿no? Pero se ganó su beca Es un verde alternativo al papel Papel de banana Seguimos con la siguiente Picarindo Elaborado por Michelle Virema y Jaime Andrade Don Jaime y Michelle hicieron Picarindo ¿Cuál es el producto? Es un caromelo picante de tamarindo con ají También es creativo También es interesante El tamarindo tiene virtudes para el estómago Y el ají para las articulaciones También es una empresa que vale la pena seguirla Felicitaciones a Anita Avilés Por haber guiado a estos muchachos Ganadores de beca Seguimos a la siguiente Dog patch Dog patch ¿Qué significa ese producto? Es un patch transiterlítico Que se utiliza para el control de parásitos externos e internos De la mascota ¿Qué contiene? Azufre, ajo y cebolla Ahí tienen ustedes algo para las mascotas Y todas las mascotitas tienen garrapatitas, pulgas Y algo natural que les ayuda a conservar en mejor estado a la mascota Esa mascota se te sube a la cama Pero con drop patch Las pulgas se quedaron en el piso Interesante la idea Bien, hemos filmado nueve gigantografías de los muchachos que salieron becarios Se siente el talento Destaco, se siente el amor a las mascotas Hay tres productos con mascotas Soluciones alternativas, pinturas Una vez que hemos hecho esto ¿Qué le merecen estos Muchachos Ganadores por innovación Con el SEC? ¿Su opinión? Pues supongo que Yo opino que Deberían pecarlos Bueno, si los pecaron Y también Deberían ellos Impulsar a los estudiantes Que van a venir A los nuevos novatos Que también vienen A participar en el SEC Que los ayuden con nuevas ideas También El señor Sánchez Como dijo mi compañero A ayudar a los novatos Que vienen A educarlos para Porque ellos tuvieron una creatividad Al hacer eso El punto del SEC Es que se aprende haciendo Y es algo que usted lo hace De nada En el colegio No le prepararon Para hacer Parches para mascotas Le prepararon Para sacar la raíz cuadrada Y factorizar Pero con eso No se consigue un almuerzo Es necesario factorizar Pero el almuerzo Se consigue Si vende usted Alimentos nuevos Para mascotas Si los comercializan Han hecho más amigos Mira esta señorita ¿Cómo es que se llama la niña? Daniela Zambrano No es familiar suya Doña Daniela ¿Y el joven? Yandri Sánchez Yo creo que es familiar Sánchez, Zambrano Ahí está todo completo Pero búsquenlos Ellos ya pasaron su semestre Usted recién llega Lo que ha hecho Usted hoy día Es una buena inversión Se ha metido En el corazón De esa belleza Que se llama SEC Estas son las gigantografías Que ganaron Una beca Por innovación Y todas pueden apreciar Que todas tienen Buena calidad De gigantografía No han escapado Procesos No han escapado Costos No han escapado No han escapado Obras de arte Parece que En estos muchachos La idea del SEC Caló muy bien Muchas gracias A los voluntarios